Muy buenas, ¿qué pasa? Quería comentaros esta noticia y es que el presidente de la UCI, David Lapartient, ha pedido que por favor se mantenga el respeto hacia Froome en este próximo Tour de Francia porque teme que sufra ataques o situaciones violentos durante este Tour de Francia debido a la solución sobre el caso de Salbutamor, sobre el positivo o el resultado adverso por Salbutamor en la Vuelta 2017 y como ha sido absuelto, pues cree que es posible que aficionados que no se hayan tomado bien la noticia se lo tomen mal y ataquen de forma violenta a Froome y ya no de forma verbal como se ve mucho en internet y en todas las redes sociales y demás que hay veces que da hasta vergüenza leer algunos comentarios porque podemos opinar lo que queramos, podemos decir lo que queramos, pero cuando se pierde el respeto y se dicen barbaridades, se pierde toda la razón y aunque no estemos de acuerdo con las formas en cómo se han hecho las cosas como en mi caso, perder el respeto es lo último que debe pasar o más bien es lo que nunca debe pasar pero bueno, os voy a comentar lo que ha dicho David Lapartine en sus redes sociales y demás para que tengáis un poco la idea de qué es lo que ha dicho y por qué ha dicho estas cosas lo primero que ha dicho es, me preocupa mucho ver que algunos aficionados en Twitter y en las redes sociales estaban a la pelea durante el Tour, eso es totalmente inaceptable, tienen que respetar la decisión de cerrar el caso también que Froome no tiene más derecho que los otros, pero tampoco menos, debemos respetarlos a todos y estoy seguro que tendremos un Tour de Francia maravilloso y por último, no me gusta que la gente critique a la UCI, no es justo porque realmente estamos apelando contra el dopaje y puede contar con nosotros para tener un deporte limpio pues bien, esto último yo tampoco estoy de acuerdo, que diga que no podemos criticar a la UCI si la han hecho fatal, ha sido uno de los casos peores que he visto yo la forma de llevar el caso y la tardanza ha sido horrible, así que es normal que se critique a la UCI y que no se haga un poco de autoclítica, es creo que todavía más alarmante y peor y bueno, creo que ustedes al igual que yo, condenaréis que la gente piense en utilizar la violencia para estos casos y me gustaría comentarlo en el canal porque es verdad que este canal es uno de los canales que me gusta mucho más y no porque sea el mío, sino porque es verdad, porque casi todo el mundo pone comentarios con educación y respeto y eso es lo que hace que se puedan debatir las cosas y se pueden comentar todas las cosas pero tanto en redes sociales y algunos comentarios por supuesto, porque no vamos a hacer la excepción en este canal también hay algunos comentarios inapropiados que también tanto YouTube como yo mismo me encargo de intentar eliminarlos para que no ensucien un debate sano pues muchos decían que no se merecen respeto por la decisión que ha tomado y como os he dicho antes, creo que el respeto se lo merece todo el mundo sea que estemos de acuerdo o sea que no estemos de acuerdo con una decisión por eso quiero que me pongáis en los comentarios qué pensáis ustedes y aunque no estéis de acuerdo, como veis este asunto que entiendo que por supuesto al igual que yo por cierto, os tengo que decir que me sigáis en Twitter por si acaso no sabemos todavía si se van a poder poner resúmenes de las etapas aquí en YouTube yo lo voy a intentar, creo que he encontrado la fórmula de subir los vídeos sin que me los bloqueen pero por si acaso lo voy a subir también a Twitter así que ahí abajo, tanto en Mostrar más como en el primer comentario tenéis mi Twitter porque tanto en Instagram como en Facebook no se pueden tampoco subir imágenes de vídeos pero bueno, si me queréis seguir también en Instagram y en Facebook ahí lo tenéis pero en Twitter voy a subir el resumen igual que lo voy a subir aquí a YouTube y vamos a ver, espero que en YouTube no me bloqueen los vídeos porque como os he dicho creo que he encontrado la forma, pero por si acaso para que no os perdáis los resúmenes etapa por etapa ahí en Twitter lo tenéis apoyar los vídeos con un like que como siempre me gusta ver mucho vuestro apoyo y todo el apoyo que me dais con los likes compartir el vídeo con todo el mundo para que esta noticia la conozca más gente y se puedan evitar estos ataques violentos y que a nadie se le pase por favor por la cabeza esto hay muchos locos y ese es el problema de poner en internet cualquier cosa que puede que uno lo lea y se le vaya a la cabeza y eso es que también es vergüenza pero que como os he dicho hay mucho loco por ahí muchas gracias por ver los vídeos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!